La agricultura tiende a desaparecer en Bahía de Banderas debido al acelerado crecimiento demográfico que registra, dijo el titular de Sanidad Vegetal de Bahía de Banderas, Juan Ramón Quintero Sánchez. Quintero Sánchez agregó que otro factor que enfrentan los agricultores es que al estar sus parcelas cercanas a las casas son víctimas de robo, lo que les ocasiona una merma más en sus cultivos. En 10 años el cambio ha sido impresionante, afirmó Juan Ramón Quintero Sánchez, a quien escuchamos ahora. La gente tiene hambre, la gente brinca el lienzo y va y roba sandías, mangos, maíz, elotes, todo va a vender y sacar para comprar tortillas. Es muy complicada la zona para producir, yo supongo que esto es cuestión de tiempo y no sé, yo te comentaría, yo he ido aquí a Sanidad Vegetal en el 2000, tengo 10 y tantos años, 18 años aquí en esta oficina y cuando yo llegué aquí esto era diferente y son 10 años y mira el cambio tan impresionante. Pronosticó que en los próximos 10 años se observarán puros fraccionamientos y carreteras pavimentadas hacia la zona de San Vicente, El Porvenir y San José. De nuevo Juan Ramón Quintero Sánchez. La tierra para producir desaparece y se van a dedicar a hacer casas y bueno, la agricultura que quede va a quedar de San Juan para allá, para arriba. Y todavía algo del plan de Las Palmas, si acaso, que está un poco marginado, pero va a ser toda la agricultura en la región. El titular de Sanidad Vegetal resaltó que más allá del discurso no se ha hecho nada por la agricultura, pues si bien se creen oficinas, no existen recursos para el campo. Un ejemplo de ello es lo siguiente, dijo el ingeniero a quien escuchamos ahora. Y la verdad es que ellos tienen una sección de desarrollo agropecuario, dicen ellos, pero en realidad no hay recursos para el campo, no hay recursos. Una cosa muy sencilla, que son, es una plaga muy fácil de controlar, que es el mayatepiento de Las Palmas, siguen muriéndose Las Palmas. No ha habido un peso para una trampa en Las Palmas. Que si tú quieres no es un cultivo de importancia económica, pero es una planta de importancia regional, porque la playa, Las Palmas, coco de agua, ¿sí? Y es lamentable que un solo peso para el área agrícola no lo ha destinado, bueno, por medio de nuestro organismo auxiliar. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.